y y y y y y ya hice mi ceja así que solo voy a poner un poquito de un poquito de jabón para que este para la que no saben este es el jabón que estoy utilizando esta vez se llama así como es para ceja y bueno este es el que estoy aplicando últimamente la última vez me preguntaron que si el jabón me causaba alergia o algún tipo de reacción en las en las cejas y pues sinceramente no me causa ningún tipo de alergia y lo más común es utilizar este tipo de jabones de a base de glicerina que no tengan este ni colores ni nada más así que pero este que estoy utilizando pues es especial también para eso y ya con eso como pueden ver utilice mi mi lápiz para hacer el tatu las pestañas las pestañas las cejas y es el que les dije que es de método de belleza o metal beauty así que ese es el que utilice y como ya ven solo ya la planchadita ya de la pestaña y de la ceja y sigo teniendo la pestaña en la boca no sé no entiendo porque me he quedado con las pestañas pestañas y estoy hablando de las cejas pero bueno ya estoy lista ya para aplicar mi este mi corrector como pueden ver ya las las cejas ya están hechas y voy a estar utilizando este este Maybelline el corrector y este pues como pueden ver ya es lo último ya que me está dando este corrector pero bueno voy a ver si le saco hasta lo último para a limpiar la zona de mi de mi ceja ya que como ya les he dicho de esa manera voy a ir a que esté voy a ir limpiando y preparando mi párpado para el maquillaje que vaya a hacer y como ya les he dicho yo termino de difuminar este corrector lo termino haciendo con la yema de los dedos ya que de esa manera no maltrato tanto mi párpado ya que sabemos que es una zona bastante delicada y se puede maltratar y aparecer este más arruguitas y más marcas y con esto también podemos ocultar un poquito las venitas o la diferencia de color que hay en el párpado a la vez que estamos corrigiendo nuestra ceja y así se vea más bonita y como pueden ver termino difuminando mi mi corrector como pueden ver no estoy aplicando tampoco así como en grandes cantidades o sea es poquito a no ser de que el maquillaje lo requiera entonces utilizo uno que sea un poquito más denso pero ahorita este como ya les dije es lo último casi pero me gusta bastante este es en el color painilla que es bastante claro el color pero eso nos va a ayudar a que se vea mejor los colores de nuestra sombra o lo que vayamos a hacer agarrando este color que ustedes ven acá el maquillaje de hoy sería un maquillaje para San Valentín así que comenzamos comenzaremos poniendo esta sombra y la vamos a estar poniendo en el párpado fijo como pueden ver estoy utilizando una brocha bastante ancha bastante peludita y eso me va a ayudar a que la difuminación sea bastante rápida y bastante pareja como pueden ver a ratos lo pongo de a toquecito en el área externa del ojo y poco a poco voy a estar metiendo ese color hasta la zona interna del ojo este color es un color fuchsia y es de la paleta de Ana creo yo de Beauty Creation estoy un poquito confundida que he estado ocupando las dos voy a estar ocupando dos paletas de Beauty Creation en esta ocasión y voy a estar ocupando también la paleta de Root pero como pueden ver a toquecitos y voy intensificando el color ese en el párpado fijo y está de más decir de que va a ser un look un maquillaje bastante colorido lo mismo voy a hacer en el ambos párpados y como pueden ver colocando primero de a toquecitos en el área externa y luego ir moviendo hacia adentro ese color que estoy utilizando que es un fuchsia bastante bonito bastante colorido y es como es un maquillaje para San Valentín pues va a tener mucho color rojo así como colores intensos pero bonitos así como me gusta hacer a mí los maquillajes que sean coloridos pero así bonitos estoy utilizando esta brocha no recuerdo la marca pero es una brocha que como pueden ver me facilita mucho mucho cuando quiero hacer el difuminado y quiero hacerlo así como rapidito así que les recomiendo que utilicen una brocha así amplia para hacer ese difuminado quiero estarle dando más profundidad a ese color y entonces voy a estar agarrando la paleta de Root Cosmetics o Root Cosmetics y voy a estar agarrando este color rojo que se llama The Root Show y voy a estar haciendo lo mismo el mismo proceso que estamos haciendo aquí el mismo primero colocando de a tu pesito y poco a poco ir difuminando ese color como pueden ver como pueden ver es un color super super intenso y espero que este maquillaje quede así super bonito a la vez voy a ir haciendo el otro párpado para que no se me vaya a hacer muy largo este video este tutorial así que no se si se lo va a incluir pero a la vez voy a ir agregando los mismos pasos en el otro párpado como pueden ver esta super vibrante el color Fair One este es el color y este voy a estar haciendo para hacer el corte y bueno voy a estar haciendo ese corte de cuenca o ese cut crease y lo voy a estar haciendo con mi brochita plana como ya les dije y ese corrector de Elf que es un color Warm y bueno voy a estar marcando primero y después rellenando acuérdense de hacerlo con mucho cuidado y como ya les he dado el truco también que si pueden este poner un poquito de producto en cerca de las pestañas y luego mirar hacia arriba y ahí le va a marcar hasta donde van a tener que hacer esa ese corte también podrían hacer a limpiar primero con desmaquillante y un hisopo un bastoncito no sé cómo le llaman ustedes pero o una toallita desmaquillante si es que ya son más expertas en eso y eso les va a dar mejor resultado a la hora de que vayan a poner el color este ya que no se trasluce el color anterior en este caso yo prefería hacerlo así como va a quedar como un color un poquito como un rosado así bien suavecito bien pastel bien light así que ya les digo si ustedes quieren que se vea mucho más definido el color que vayan a poner en ese corte de cuenca pueden este limpiar primero y luego aplicar el corrector y entonces se les va a ver como mucho mejor la diferencia de colores si es que ese fuese su deseo de hacer en este caso yo solo lo hice así nada más no limpie por esta vez y pues ahí encima sobre ese como haya quedado voy a estar aplicando el próximo color como pueden ver hay que tomarse el tiempo para que se vean lo más similares posibles así que con mucho cuidado y hay que practicar hay que practicar la práctica es al maestro como siempre les digo voy a estar agarrando un color de esta paleta de beauty creation que es la de alicia y va a ser este color y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video